Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, ha puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Dice, les ha hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y huelles, todo ellos y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. 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 Gracias, Señor. Qué bueno es darle la gloria a Dios siempre y darle gracias al Señor por todas las cosas que nos da, por lo que tenemos, aún por lo que no tenemos. Qué bueno es darle la gracia al Señor. Entonces, en esta mañana, bueno, agradecemos al Señor, ¿no?, que nos da la oportunidad de estar aquí con los abuelos, de alegría verle que ellos están contentos y también visitando a nuestra hermana Clarita, que el Señor nos las bendiga, que el Señor las siga fortaleciendo y las siga ayudando. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que siga bendiciendo este hogar, que le siga dando fortaleza a los abuelos y que nos siga ayudando a todos. Amén. Oremos el Señor. Señor Jesús, Padre celestial, en esta hora, invocamos tu nombre en este hogar, Señor. Señor, mira a la abuela, el abuelo, la hermana Clarita, Señor, están en tus manos, Señor. Ayúdale, síguele fortaleciendo a los abuelos, síguele dando salud, sigue ayudando sus vidas, Señor. Señor, mira sus, sus achaques, sus debilidades, sus, sus flaquezas, Dios mío, ayúdale, fortalecele, Señor. Dale salud que ellos puedan seguir y sobre todo, Dios mío, ayúdale a entender tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, mira a nuestra hermana Clarita en esta mañana, te ruego por ella, que tú la siga ayudando, tú la siga bendiciendo. Señor, fortalece su vida, aumenta la fe de tu hija, Señor. Sigue orando en ella, síguete glorificando en ella, Señor. Que ella siga siendo esa luz, Señor, aquí en este hogar. Ayúdalas a seguir hacia adelante, Dios mío, Señor. Gracias por este hogar, gracias por la familia, Señor, de los abuelos. Gracias, Señor, por nuestra hermana Clarita. Gracias por este empleo que tú le das, Señor, porque tú le das. Este empleo para que ella, Señor, sea de bendición en este hogar. Síguela fortaleciendo en tu nombre, Santo. Mira, Señor, ahora hacia donde vamos. Guíanos, Señor. Hoy llévanos con bien, así como nos ha traído con bien. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abuelos, que Dios me lo bendiga. Que Dios me la bendiga. Amén. 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 Bueno, abuelo. Hermosa, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te quiero mucho. Amén. Me alegro de haberte visto, que estás guapísima.